¿De qué es esta pata? Y hay claramente... ¿Lele Pons? ¿Lele Pons? Es la única persona que conozco venezolana, aparte de YOLO Tiene muy malos representantes, Juliá, lo siento mucho Nada que hacerle, es lo que tocó, no? Shakira What? Y esto era un fan... Esta no es la bandera de Venezuela, ¿cierto, Dan? Esa no es la bandera de Venezuela, ¿cierto? Esa es la bandera de Colombia Mmm... ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Shakira ¡Qué paja, conchito mare, bueno!